¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.442 del 8 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por datos. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta de 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 150 millones al instante. Y el número ganador es el 3, 1, 3, 9. Repito, el número ganador es el 3139. Felicitaciones a los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Felicidad!